Teníamos la idea de tratar de ayudar a alguien que de verdad lo necesite entonces en base a unos videos que estuvimos viendo surgió, bueno, las escuelas de Paraguay que en general no están sustentadas por una cuota como para el colegio sino que están sustentadas por la fiesta espínola que se hace a nivel mundial y tienen ayuda también de los maestros y de la romana, que es una zona que mantiene que mantiene el colegio, sí es de nivel inicial y se necesitan útiles principalmente lápices, juegos, varias cosas lápices, afiches que no existen allá y que, o sea, salen muy caros bocasinial y diccionarios, marcadores, cuadernos, cualquier cosa no necesariamente necesitan ser nuevos, pueden ser usados no, pueden ser usados, claro bien, ¿y dónde los lleva la gente a estos útiles? nosotros vamos a estar el viernes 28 juntando a los útiles en la Plaza San Martín o sea, el viernes 28 cierra la campaña sábado 28 sábado 28 sí, y las escuelas, tanto las tres escuelas de acá de San Carlos las secundarias están juntando juntando como también las escuelas de Hesler y de Matilde bien, ustedes las invitaron a estas escuelas a participar claro, sí bien y hasta ahora, la cruzada comenzó ahora, hace poquito este mes es durante este mes y los chicos de la escuela están llevando al colegio? estamos pasando toda la semana, después del primer recreo con un... con diferentes cajas pero gracias a Dios, todos se están sumando y está saliendo todo bien bien profe, ¿quiere hablar? vengo un poquitito por acá ¿y cómo van a mandar todo este material hasta allá? ¿de qué manera y cuándo? bien, eso se va a coordinar con las hermanas provinciales las hermanas que están a cargo de la provincia que corresponde a nosotros acá a la Argentina y a Paraguay bien así que eso está por decidirse todavía con qué se van a mandar los materiales bien pero bueno, durante todo el mes de septiembre nosotros estamos sumando a la gente y lo lindo también es que han participado todas las escuelas secundarias del pueblo sumando también otras escuelas que invitamos y que se quisieron sumar como son Hesler y Matilde bien esta es la primera cruzada solidaria de los chicos de Quinto de los chicos de Quinto sumándose también a este mes de la juventud en la que, bueno, hicimos vos preguntabas un poquito cómo surgió, ¿no? esto de tratar de que el mes de la juventud también tenga un aspecto solidario entonces los chicos a partir de las necesidades que la hermana provincial nos trajo que estuvo visitándonos hace unos meses en el colegio decidimos hacer la campaña bien son optimistas en cuanto a la recaudación, por supuesto sí, sí, sí ya los chicos invitamos a todo el colegio de primario están recolectando bastantes cosas y como decían los chicos son útiles que no son muy costosos y que para ellos les vendrían muy bien una anécdota, por ejemplo es que ellos el papel afiche en Paraguay no se consigue que es algo tan simple para nosotros que es un producto barato que invitamos a la gente que quiera compartir con eso o participar con cualquier cosa nueva o usada inclusive pueden ser juguetes propios para el nivel inicial los libritos de cuentos y diccionarios bien apunta al nivel inicial las escuelas que sostienen las hermanas en Paraguay son de nivel inicial los chicos hacen doble jornada allá y también almuerzan y desayunan en la escuela pero bueno la campaña no se apuntó a alimentos porque ellos más o menos lo tienen organizado ese tema necesitaban más los útiles está muy bien hablamos de que los chicos del colegio van a llevar los útiles al colegio o ustedes los recogen con alguna caja y demás la gente que no es del colegio ni tampoco de las otras escuelas ¿lo debe llevar a la institución? ¿lo debe llevar al colegio? sí ¿al colegio? o a la plaza el sábado ah, o la plaza el sábado bien ¿y el sábado se van a hacer alguna movida? ¿o solamente se van a quedar allí? ¿se van a juntar los quintos años? ¿y van a mostrar un poco lo recolectado? sí, a través de los medios vamos a invitar a que todo el que quiera acercarse a la plaza porque no pudo acercar su donación a cualquiera de las escuelas secundarias de la ciudad pueda acercarse ahí así que lo vamos a hacer a través de los medios y vamos para que la gente sepa que vamos a estar allí está muy bien